Llegando a mi pueblo Pregunté por María La gente me decía Que nunca la vería Santa María Magdalena Miro al cielo y veo tu rostro Voy al parque y también te encuentro Tú estás en todas partes Música Es la fiesta de María Y todo el pueblo baila y goza Con bellas payas, cinta y capitales Y grandes tardes taurinas María es la más bonita María es mi protectora Ella siempre está con todos Los que quieren a su pueblo Música Bailando en la fiesta de María Yo de ti me enamoré De tu linda mirada y tu sonrisa Que jamás olvidaré Cantando una noche en caja Cantando yo de ti Me enamoré Tomados de la mano Ante María Te entregué Mi corazón Música 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 Música